Si quieres ir a danzar a las mulas de moreno Si no quieres ir a pie, en silla la guajolota ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, 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 very good Cuando yo estaba chiquito No tenía ni un pelito Ahora que estoy grandote Me los penos de librito ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, 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 very good Cuando yo estaba chiquito Yo me daba leche Ahora que estoy grandote Me los penos de librito ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very good, very good, very good Very, 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 very good Seguí por esa calle En vez de matar Yo no soy tan pendejo Me alegro y por la otra calle ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very good, very good Very, 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 very good Alzar por tu ventana Me tiraste con tu hermana Como no soy béisbolista En la calle con la mano ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very good, very good, very good Very, 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 very good Muy bien Esta canción está en el tono de Sol Por lo tanto el requinto va a estar en la escala de Sol Muy bien Vamos a empezar enseñando lo que viene siendo el requinto de esta canción Y después los acordes Ok, entonces Vamos a comenzar Muy bien Empezamos con el requinto de esta canción Y pues bueno Este tono de todo está dividido por dos partes Por dos pequeños recuadros Ok, el primer recuadro vendría siendo esto Ok, solo eso Empezamos aquí En esta nota cerrada Pues cerrándonos con el dedo índice Encima de la primera cuerda Traste número 7 Y el dedo medio encima de la segunda cuerda Traste número 8 Vamos a utilizar la cuerda rápidamente Ok, abajo, arriba, abajo Ok, abajo, arriba, abajo Y rematamos uno más hacia abajo Fácil, ¿verdad? Después pasamos esta nota abierta Luego a esta abierta Y regresamos nuevamente a la nota inicial Y dos golpes Sería así, lento Ok, ¿verdad? Después nos vamos hasta esta nota cerrada Traste dos Y traste tres Ok Y va a ser lo mismo Rápidamente Abajo, arriba, abajo otra vez Tres notas solamente Ok Luego nota abierta Abierta Y cerrada Y dos veces aquí Sería así, lento Sencillito, ¿verdad? Una última vez Lento Y el siguiente recuadro viene siendo esto Ok Eso es lo que viene siendo el siguiente recuadro Ok, empezamos acá En esta nota Posicionando nuevamente Con el dedo índice encima De la primera cuerda Traste dos Y el dedo medio encima De la segunda cuerda Traste tres Luego pasamos esta nota abierta Dando dos golpes Uno aquí Nota cerrada Y pasamos acá Dando cuatro golpes más Ok, va de nuevo Empezamos aquí Dos aquí Dos aquí Uno Uno Cuatro aquí Ahora sin hablar Cerrada Abierta Cerrada Abierta Ok, va a ser dos veces Ok Y acabamos Desde el inicio Del segundo recuadrito Sencillito ¿Verdad? Ahora toda la tablatura Completa Pero lenta Un poquito más rápido Un poquito más rápido Fácil de enseñar Ok, pasamos a esa parte Y muy bien Como última parte Del re quinto Vendría siendo esto Ok Nos quedamos en la parte pasada En esto, ¿verdad? Otra vez una repasadita leve Después Después Es solamente la escala hacia atrás Empezamos aquí en esta nota De la primera tablatura Abierta Abierta Cerrada Y ambas cuerdas Y ambas cuerdas al aire Ok Una vez más Luego pasamos a esta nota Abierta Dando tres deslizamientos De esta nota abierta Cerrada Super fácil Si alguno no sabe Solamente le vamos a dar A ambas cuerdas Sin despegar Pasamos a esta nota Sin despegar los dedos Ok Ok, entonces Luego nos quedamos En esta posición Y con la pua rápidamente Abajo Arriba Abajo Solamente que se va a hacer Tres veces eso En total serían Nueve notas Ok Tres veces En total son nueve Ok Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y para acabar es así Como si fuera solamente El trémolo Ok Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo Más lento Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo Sería una de golpe Ok Y pues bueno Prácticamente estoy haciendo El requinto De esta canción Muy fácil La verdad Entonces pasamos A los acordes De esta canción Vamos allá Pues Bien Esta canción Está en el tono Al sol Como les dije Al inicio De este video Esta canción Te va a llamar Dos acordes Sol Y re séptimo O re siete Muy bien El ritmo de la canción Es el típico ritmo De cumbia Que consiste en Bajo primario Abajo Bajo secundario Abajo Repetimos Bajo primario Abajo Bajo secundario Hacia abajo Ok A velocidad normal Escucharía así Solo que esta canción Es mucho más rápido Ok Entonces Peguemos una pequeña Repasada Lo que es la canción Que es Prácticamente igual Todo el tiempo Súper fácil Y dice Si quieres ir a ser A dar un lado de moreno Ok Solamente De sol Pasamos a Re séptimo Y dice Si quieres ir a ser A pensar A la lúmula De moreno Ok Hasta ahí cambiamos De moreno Si no quieres La piel Sencilla El agua Solota Sin chiste Solamente de sol A re séptimo Y luego a sol Eso no tiene chiste ¿Verdad? Dice Ota ¿Qué te parece? Fine 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 En cada fine Va a ser un golpe Fine 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 Very good Bueno Cuando dice Very good Very good Very good Ustedes saben Si hacen este arreglo O se espera Very good Very good Very good Very good Very good O sea se mete Dice Fine 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 Very good Very good Very good Very good Very good Yo no lo puedo cantar Y tocar al mismo tiempo Me confundo Porque la acabo de sacar Dice Fine 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 Very good Very good Very good Very good Very good Very good Como que el El arreglito va A contra del tiempo Pero solamente esto En la quinta cuerda Traste número 5 Bajamos a la cuarta cuerda Traste número 2 Traste número 4 Y traste número 5 Para caer en la nota de sol Super fácil Y después Cuando yo estaba chiquito No tenía ni un perito Ahora que este granfusote Me lo peinó del librito ¿Qué te parece? Fine 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 Very good 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 Y así es toda la canción Ok No ocupa más explicación De igual forma Ya saben que aquí abajo Basta un documento Para que pues Vean la canción Completa Porque pues Ustedes le pueden ir metiendo Y metiendo Y metiendo Y metiendo Versos A su gusto Y pues bueno Ya saben Que espero que este video Haya sido de su agrado Que me hayan podido entender Que se hayan podido aprender Esta canción Que es un clásico La verdad Tocarla donde sea Y pues bueno Ya saben que Son los en el canal Y mi video fue de su agrado Pues los invito a ver Más de mis videos Y más de mi contenido Aquí abajo En mi canal Y si mi contenido Es de su agrado Pues los invito A que se suscriban De igual forma Aquí abajo En el botón Que dice Suscribirse Para que si estén Entre los próximos videos Que estare subiendo A este canal Y que de hecho Voy a hacer Un video de mostraciones Con donde voy a sacarlos La canción completa Incluyendo sus arreglos Y pues bueno Ya saben que Yo soy su amigo Rul Jiménez Y a darle más Si es el Rekintopress Ahí estamos entonces